Muchas gracias, de todo corazón, como siempre, por tu presencia, apoyándonos. Voy a seguir viendo con ustedes. Corría el año de 1968, época de cambios en que México avanzaba de forma vertiginosa, pasando de una sociedad rural a una etapa de industrialización. En este contexto, se abren paso hombres con gran visión, comprometidos con el trabajo y convencidos que se podía hacer empresa en ciudades como Gómez Palacio, donde se gestaba ya un gran conglomerado industrial y comercial a partir de un campo fértil y generoso. Así se comienza a escribir en el norte de México la historia de Chilchota Alimentos, la empresa encabezada por don Carlos Herrera Araluce, que desde su origen marcó su destino guiado por los principios de una inquebrantable ética de trabajo y de trato justo a sus proveedores. Una industria de lácteos que vio la luz con un gran compromiso de calidad en sus productos y de servicio a sus clientes. Sus primeros pasos marcaron la diferencia, que hasta la fecha le significan una empresa que se trazó metas de crecimiento constante hasta convertirse en un emporio de progreso y trabajo que contribuye desde entonces a la dinámica de crecimiento económico y bienestar por la región. Una empresa que hoy da empleo a miles de trabajadores y certidumbre a sus familias. Una empresa que prestigia a México, Durango y a Gómez Palacio. Han pasado 50 años desde aquellos primeros esfuerzos emprendidos por don Carlos Herrera Araluce, con algo de capital, pero sobre todo con dedicación y temple, con decisión y fuerza de carácter. Esfuerzos que hoy, orgullosamente, persisten en la memoria de quienes han aportado su trabajo y formado parte de Chilchota. Recuerdos tangibles en algunos casos, como un camión para la recolección y traslado de la leche, esa noble y rica materia prima. Pero sobre todo, memorias vivas, presentes en el recuerdo de quienes con sus manos contribuyeron a la construcción de este, que hoy es un corporativo sólido y presto a seguir creciendo, tras cinco décadas en que ha superado exitosamente adversidades y muchos otros episodios que el paso del tiempo le fortalecieron. Esta es la historia de Chilchota Alimentos. Imposible de desligar de la historia personal de don Carlos Herrera Araluce. El ser humano, el esposo y padre, el amigo, el empresario, el político, el filántropo. Una historia que no ha terminado de contarse por la trascendencia de su legado, por los alcances de sus sueños, erigidos en el rigor del trabajo diario. Una historia de la que hoy dan testimonio quienes fueron cercanos a él, quienes debieron tomar decisiones, afrontar riesgos y salir siempre avante. Esta es una empresa que revela la esencia de su fundador y honra su existencia, generando empleos e inversión, mirando con optimismo y determinación al horizonte. Orígenes Este grupo empresarial toma su nombre en homenaje a Chilchota, Michoacán, lugar que vio nacer a don Ernesto Herrera Zavala, padre de don Carlos Herrera Araluce, hombre visionario y apasionado del trabajo, quien creó este emporio, partiendo de la producción de queso fresco en 1968 en la colonia Santa Rosa, en Gómez Palacio, Durango, apoyado por una plantilla laboral de siete personas. Los primeros años fueron de trabajo intenso, recursos limitados, pero metas muy claras. En ese entonces se procesaban siete mil litros de leche cada día, suficientes para la elaboración de queso fresco, de una calidad tal que al paso de los años se colocó en la preferencia del público consumidor, sobre todo hacia la región central del país, lo que le significó a don Carlos Herrera la posibilidad de escalar su producción y dar el siguiente paso, el desarrollo de nuevos productos. Legado Con un talento innato para los negocios, aunado a un gran sentido de justicia y compromiso con su tierra, don Carlos se ganó el respeto de sus proveedores, entablando relaciones de trabajo que le ganaron un reconocimiento que prevaleció por el resto de su vida. Su franqueza y diálogo sencillo fueron la base para estrechar acuerdos de mutuo beneficio para proveedores y empresa, dando por resultado una producción constante con calidad garantizada. A la fecha, Chilchota Alimentos apoya a más de 3.500 pequeños productores del medio rural a través de esquemas de asistencia técnica para una mayor producción y mejor calidad de leche, además de darle soporte de carácter financiero. El paso del tiempo. Cinco décadas han dejado tras de sí una estela de logros que sólo se puede explicar en la mística de trabajo de quien advertía a propios y extraños que no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo diario y que predicó con el ejemplo sobre disciplina y amor por lo que se hace. No obstante, parte del éxito pasado y presente del grupo Chilchota Alimentos tiene su razón de ser en la incorporación constante de personal y colaboradores altamente profesionales y comprometidos a quienes Don Carlos reclutó y dio la oportunidad de trabajar como parte de una organización que les sabía reconocer y compensar por su esfuerzo. Esta política perdura y ha sido factor importante hasta la fecha, ya bajo la dirección de los herederos de este conglomerado de empresas, Ernesto, Carlos Manuel y Leticia Herrera Ale. De esta manera, Chilchota Alimentos se convirtió en la piedra angular de un grupo empresarial en el que sigue impregnado el espíritu de su fundador, Don Carlos Herrera Araluce. Quien falleció el 2 de marzo de 2016, dejando tras de sí un legado de enormes proporciones, pero sobre todo, su ejemplo y mística de trabajo. Desarrollo y expansión. Desde sus inicios, la empresa Chilchota adquirió un compromiso de calidad máxima en sus productos y atención esmerada a sus clientes. De ahí que el negocio expandiera sus operaciones de acuerdo a sus necesidades, dando origen a las siguientes divisiones, agrícola, ganadera, transportes, establos, distribución y bodegas de comercialización. Es así que Grupo Chilchota cuenta a la fecha con más de 6.000 empleados y ha potenciado su crecimiento al grado de lograr una importante posición en el mercado nacional al tiempo que ha reunido las condiciones y certificaciones que a la fecha ya le permiten acceder al mercado internacional donde se reconoce la calidad de sus productos, mismos que se han diversificado de manera significativa en la variedad de quesos, además de producir leche pasteurizada, yogures, dulces y bebidas. Valores. Grupo Chilchota es una organización que realiza diariamente sus labores en base a valores que han sido plenamente acogidos por todos sus integrantes y son piezas fundamentales de su éxito, destacando entre estos innovación, organización, calidad, respeto al consumidor, integración, compromiso y responsabilidad social. Compromiso. Atender el aquí y el ahora, entender el contexto social, admitir que como toda actividad humana, Grupo Chilchota tiene un impacto en el medio ambiente, asumir de manera proactiva los retos de generar ganancias, de seguir creciendo y de brindar certidumbre laboral y económica a nuestros empleados, al tiempo que se procuran condiciones de desarrollo para nuestros proveedores, prestadores de servicios e integrantes de nuestra cadena de distribución hasta cumplir sobradamente las expectativas de nuestros clientes y consumidores. Ese es un gran compromiso. Por ello es que Grupo Chilchota es una empresa comprometida con la protección y preservación del medio ambiente, al grado de obtener la certificación como Industria Limpia, emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cumpliendo estrictamente con las normas de higiene y seguridad establecidas. En este contexto, se cuenta con una planta de pretratamiento de aguas residuales, con la que se logra entregar agua de desecho al municipio en condiciones de ser reutilizada, sin provocar contaminación ni efectos nocivos en el entorno. En esta asunción de compromisos, los de carácter social son, sin lugar a dudas, los más presentes y de mayor calado, porque así lo marcaron con sus acciones y palabra don Carlos y su esposa, doña Vilma Ale de Herrera. Por ello, Grupo Chilchota ha mantenido una participación activa en la búsqueda del bienestar de las familias de escasos recursos, brindando su apoyo económico o en especie a distintas agrupaciones que distribuyen dichos beneficios entre la comunidad. Ejemplo de esto último es el trabajo de la Fundación Chilchota Alimentos, que por años ha operado una suma importante de programas en beneficio de las familias y personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Misión y visión. Con una misión empresarial sumamente definida, satisfacer las necesidades del público consumidor con la máxima calidad al menor precio, Grupo Chilchota mira al horizonte en búsqueda de la optimización de todos sus recursos para seguir ofreciendo productos básicos en el esquema nutrimental, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de México, estimulando la participación de campesinos y pequeños productores de leche, siempre buscando beneficiar primordialmente al público consumidor. En este tenor, todas y cada una de las divisiones de este grupo empresarial se encuentran insertas en un proceso de mejora continua de sus instalaciones, sistemas y capacitación del recurso humano, echando mano para ello de tecnología de punta y adaptándose a los cambios que impone la globalización. Consolidación y crecimiento. El recurso humano con que actualmente se cuenta permite a Grupo Chilchota competir satisfactoriamente en el mercado nacional e incursionar en mercados internacionales, destacando el reciente inicio de la exportación de todos sus productos hacia los Estados Unidos. A la par, se mantiene una expansión estratégica en territorio nacional sin descuidar jamás el mercado ya conquistado con años de esfuerzo y compromiso. Es de esta manera que se tiene una fuerte presencia de marca en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Morelos, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y, por supuesto, Durango. De este modo, 50 años de historia se han convertido en un reto. Ir por otros 50 años sin perder nuestra esencia, enfrentando las complejidades de un mercado cada vez más exigente y una economía que entraña obstáculos y mayor competencia. Chilchota no ha sido testigo pasivo de la historia, sino protagonista de la misma en su ámbito de actividad y hoy con miles de trabajadores, con anhelos y ambiciones de progreso y con un enorme legado a cuestas. Nos lanzamos a la conquista de objetivos y metas con optimismo y entereza, porque ya lo dijo Don Carlos, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo diario. Muchas gracias de todo corazón con tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!